Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Es la única que tenemos y hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y como es costumbre, si no me ven de pie, es porque tenemos un invitado. Y el invitado de hoy para mí representa muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucho orgullo de militancia. Tenemos un miembro de la juventud de relevo del Frente Amplio de Uruguay, que ya hablaremos cómo se creó esto, un joven uruguayo de 24 años, que vive en Montevideo, estudia cuarto año de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En su militancia gremial y política ha sido delegado de la Dirección Nacional, decidido al Tercer Congreso de Izquierda en Marcha, componente del Frente Amplio de 2015, delegado a la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias Sociales 2016-2018, responsable político de la organización Brigada Estudiantil 1958, primera fuerza de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, de gran militancia. Y eso fue en 2019, ¿no? Y en 2017, la mesa ejecutiva fue en 2019, de la FEU, también integrante, y delegado de la Comisión Electoral para las Elecciones Internas de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay 2018. Si seguimos, se nos va el programa, tiene un currículo muy interesante nuestro joven y muy bienvenido invitado. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que deberías demostrarnos con tu experiencia, tu militancia y tu cotidianeidad con los hechos, para abrir un poco cuál es la situación ahora de aquellos románticos que propusimos el Frente Amplio alguna vez y que ahora es una realidad de alguna manera contundente, ¿no? Bien, primero que nada decirte muchas gracias por el espacio, y segundo que esos románticos que en algún momento soñaron con un Frente Amplio, que hoy en día se plasma en una continuidad de tres gobiernos y que esperemos que sea un cuarto gobierno por el bien de los sectores más postergados, hoy en día se ve encarnado en nosotros, que somos nuevos románticos, pero que tenemos y levantamos las viejas consignas y que al mismo tiempo entendemos que hay que acomodar las luchas a los tiempos actuales con las nuevas tecnologías, con las nuevas disputas y con las nuevas formas de organizarse que pueden ir surgiendo desde el campo popular. Yo tenía algunos temas porque no quería dejar esto al entusiasmo de recordar mis años juveniles allá en la militancia. Por ejemplo, dos jóvenes que militan en izquierda, en marcha, que forma parte del Frente Amplio en la República Oriental de Uruguay, por ejemplo, ¿qué nos trae a ustedes, jóvenes uruguayos, a venir a, y bienvenidos siempre, en este proceso que está viviendo Venezuela, República Bolivariana de Venezuela? Bien, en esta oportunidad lo que nos trae aquí a una delegación de estudiantes uruguayos y así como muchos estudiantes del resto del continente, es el 18 Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que es, de alguna forma, la instancia donde los estudiantes latinoamericanos y caribeños nos juntamos a discutir la política, a generar posicionamientos y a discutir un plan de acción de cara a seguir reivindicando los procesos populares. A nosotros, en este caso, venimos en la representación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Bueno, ustedes viven la política cotidianamente porque es una pasión como el fútbol en Uruguay. ¿Qué opinan ustedes de la situación actual en América Latina? Bueno, muy bien. En este caso, entendemos que luego de una etapa que se caracteriza como progresista, estamos viviendo un retorno de los gobiernos conservadores y hasta, de alguna forma, neofascistas, como es el caso de Bolsonaro en Brasil y, si se quiere, Iván Duque, que es una forma de continuismo del uribismo en Colombia, ¿verdad? En donde todos los derechos, todas las formas de protesta, todas las formas de organizaciones son cortadas, infiltradas, reprimidas y eliminadas, si se quiere, recortando, volviendo a políticas de hace 40 años y cortando todo lo que crece porque es necesario seguir beneficiando a los que siempre fueron beneficiados en el sistema capitalista. Lo de Colombia es patético, ¿no? Tienen siete bases gringas, viejo. Siete guantánamos, si lo vemos, de fundamento de Cuba, ¿no? Y además han cedido la soberanía de espacio aéreo, marítimo y terrestre a los gringos. Insólito esto. Más vendidos no pueden ser. Bueno, pero eso es una cuestión histórica del gobierno colombiano que siempre ha sido bastante amable con los intereses imperialistas y que ha servido de plataforma continental para poder alcanzar todos los territorios de Latinoamérica y poder rodearlo. En estos momentos sabemos bien, seguramente vos sabés mejor que yo, que tiene uno de los ejércitos con mayor cantidad de efectivos y al mismo tiempo mayor preparados, tanto por lo que es el complejo militar-industrial norteamericano y también por efectivos del Mossad. Por supuesto que el Mossad ha estado siempre allí. Y desde hace mucho tiempo, de una manera u otra. ¿A dónde creen ustedes que nos lleva esta más que fluida situación actual? ¿Hay un punto de quiebre? ¿Hay un punto de choque? ¿O hay que, como decíamos en Uruguay, desencillar hasta que aclare? Bien. Yo, o por lo menos nosotros, el diagnóstico que hacemos, digo, no somos de la táctica de cuanto peor mejor, porque entendemos que no tenemos que esperar a que la población esté pasando mal para organizar, para desarrollar el campo popular y para profundizar los cambios. Pero en estos momentos yo entiendo, y por lo que hemos hablado con varios compañeros del continente, es que realmente la población está mal, se está organizando a partir de la resistencia, pero entendemos que de los lugares que hoy en día todavía mantenemos como bastión del progresismo, tenemos que profundizar los cambios, tenemos que ser solidarios y tenemos que ser consecuentes a lo que muchas veces decimos discursivamente. ¿El Frente Amplio sigue siendo una realidad contundente en Uruguay? A nuestro entender, sí. Porque, y por lo menos nos lo demuestra la experiencia, es la única herramienta que sintetiza todas las expresiones del pueblo uruguayo que ha generado grandes cambios desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, de los servicios y del modo de vida de la población uruguaya. Entendemos que un cuarto gobierno de Frente Amplio, además, es necesario para profundizar los cambios estructurales, porque de hecho, si bien estamos muy bien, los que tenían más siguen teniendo más. Y eso sigue siendo un problema, porque mientras que nosotros no empecemos a organizarnos, generar conciencia y empezar a arrebatar determinados privilegios, nos puede pasar lo que en algunos otros casos, en otros países, le han pasado cuando se toca el poder realmente. Sí, y además reaccionan porque son realmente reaccionarios. La defensa de los privilegios del poder va más allá a veces que la defensa de la propia soberanía. Yo recordaba mis años de niñez, cuando, por ejemplo, todos los frigoríficos eran ingleses o estadounidenses, y Uruguay vestía, alimentaba y calzaba a los aliados en la guerra, pero el resultado era que había que darle una base de sustentación a los intereses de la clase trabajadora también. Eso del espíritu de compromiso que caracterizó siempre al uruguayo, con cierta elegancia, a veces con cierta estridencia, o ambas cosas, pero por la justicia social sigue vivo eso, ¿no? Sí, yo creo que sigue vivo. Yo creo que, bueno, producto de las etapas más duras de nuestro país, y la posterior desideologización con todo lo que fue los 90, el consenso de Washington, y esa cuestión que se quiso inventar sobre el fin de la historia, se perdió, creo yo, alguna generación ahí que un poco internalizó eso. Pero hoy en día la juventud, quizá los no tan jóvenes, y aquellos veteranos que también estuvieron en primera línea de combate, seguimos con esa convicción fuerte de construir una patria soberana, pero no una patria a nivel de, como quisieran algunos, patria chica, una patria grande, porque entendemos el sentido nacional e internacionalista, y el deber de construir eso. Sí, Uruguay tiene unas características sorprendentes, ¿no? Siendo una capitanía general, pero además una bahía de bolsa, ideal para instalarse en el Atlántico Sur, y además está más cerca de Malvinas que Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires, si no lo dragan, el canal de acceso de 60 metros se lo llena el barro del Paraná y del Uruguay, y no tienen entrada, siendo en aquel entonces la capital del Virreinato, ¿no? Yo recuerdo siempre las invasiones inglesas, los ingleses dijeron, Montevideo más pequeño es una capitanía general, en vez de ir a la sede del Virreinato, Buenos Aires vamos a tratar de entrar aquí, y la flota inglesa salió derrotada, y no podía volver derrotada, entonces dijeron, vamos con Buenos Aires, no podemos volver derrotados, y logran entrar a Buenos Aires, y la capitanía de Montevideo refuerza, manda tropa, cruzan el Uruguay, entran por atrás en Buenos Aires, y vuelven a derrotar a los ingleses, y la ironía es que después, por las buenas, entonces todo era ferrocarriles ingleses, frigoríficos ingleses, uno vestía la inglesa, y uno se llama Walter Nelson, y no tiene nada de raro, ¿no? ¿Cómo se asimiló esto? Porque yo recuerdo los tiempos en que hablábamos de frente amplio, y los ortodoxos decían, no, que frente amplio, o es la doctrina que nos enseñó Marx, o no es. ¿Cómo convivió esto después? Porque a algunos nos tocó salir, ¿no? Yo tumbé un ministro de Hacienda, y como venía del Colegio Pío y de la Fuerza Aérea, no me podían acusar de Ñangara, entonces dijeron una beca y que se vaya a enfriar, como hacían acá con la cabeza caliente de Copé, y la beca dije, no, la vida está en América Latina y me la quedo acá, porque acá está la historia, no me arrepiento de nada, pero esas vivencias a tu edad, ¿cómo se viven? Díjame, perdóname la redundancia, pero estoy más que debilitando, estoy reafirmando el concepto, porque es la vida que se nos va, sino. Bien, ahí nosotros, y voy a retomar la última frase que dijiste, estamos totalmente convencidos, dejo de lo que muchos puedan decir, que seamos fanáticos y demás, está claro que se nos va la vida, porque es la vida de nuestros compañeros, de gente que no conocemos, que realmente la lucha todos los días, y de gente que realmente vive realidades totalmente distintas en el continente, y por eso también es que nos movemos. En la cuestión de lo que vos decís, con respecto al Frente Amplio, yo creo que la práctica, el ensayo y el error, nos ha demostrado que la táctica en estos momentos es construir lo que de alguna forma Gramsci planteaba, al hablar de la subalternidad, ¿no? Sí. Plantearse un enemigo común, desarrollar alianzas, generar una alianza, en este caso, policlasista, como el Frente Amplio, y avanzar a derrotar a ese enemigo, que tiene nombre y apellido, y son las oligarquías cipallas, con intereses transnacionales, que se ven de alguna forma reflejados en los partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado principalmente, aunque tiene otras expresiones que están surgiendo y que realmente son preocupantes. A ver, cuéntame esas preocupantes. Bueno, de alguna forma, una de las preocupantes es todo el fenómeno del empresario que quiere ser político, que dentro, a ver, Macri es uno de los ejemplos en Latinoamérica, pero que, bueno, en el Partido Nacional, cobra nombre de Juan Sartori, alguien totalmente desconocido hace seis meses, y que ahora con mucha plata ha avanzado y está segundo en su propio partido, y por otro lado, Edgardo Novik, que ahora está un poco desaparecido, producto de que se le pinchó un poco el globo, pero siendo la quinta fortuna más grande del Uruguay, ha podido traccionar con cuestiones como tolerancia cero, trayendo a tipos como Rudolf Giuliani, que saben tanto de seguridad que permitieron el atentado de 2001 en Nueva York, y planteando que a los pobres, a los que realmente no han tenido las oportunidades, hay que marginarlos más de los que están yendo en contra de la organización sindical, yendo en contra de los derechos de las mujeres, y un montón de cosas más que realmente no se pueden perdonar. Pero Uruguay que fue pionero en todo eso, ¿no? Claramente. Eso es insólito, viejo. ¿Qué prioridades tiene ahora la juventud? Grosso modo, ¿eh? Y sin anestesia. Bien, yo creo que la primera prioridad que tiene la juventud es contagiar al resto de la juventud y al resto del pueblo uruguayo de la necesidad de salir a luchar, de salir a preocuparse por otro que no sea uno mismo y mirarse el ombligo. De salir a organizarse y entender que la vida es otra cosa que consumir, que tener una casa, un perro, una familia y ser felices para siempre. Porque en realidad, lo dice desde un marxista ortodoxo hasta un tipo liberal, no existe la salvación individual. Porque las cuestiones estructurales son así. Un día viene una crisis y no hay quien te salve. Sí, lo bueno de las crisis es que se reparten cuasi democráticamente, ¿no? Ahora, acá teníamos un video y te invito a ver una breve presentación fotográfica de los precandidatos del Frente Amplio de Uruguay y que nos hagas alguna referencia a alguno de ellos, ¿no? Señor director, por favor. Carolina Croce. Oscar Andrade. Oscar Andrade. Y puedes hablarnos de ellos, ¿no? Daniel Martínez. Bien. Vamos, después tenemos que hacer el raconto desde el comienzo. Mario Vergara. A ver. Bueno, un poquito, si querés, te voy contando. Sí. Oscar Andrade es uno de los referentes principales de lo que es el movimiento obrero. A ver, acá hay un sonido. ... miembro del Partido Comunista, donde en 2014 fue electo diputado. Terminó sus estudios secundarios de adulto y cursó dos años de Universidad de la República. Trabajó como panadero y obrero de la construcción, de albañil y carpintero. Es separado y tiene tres hijos. Mayara, Leandro y Victoria. Es hincha de Nacional. ¡Hincha de Nacional! Sí, queridos compañeros. Tenemos derecho a celebrar el aniversario. Primero, porque la unidad de la izquierda es la síntesis de muchas unidades anteriores. Es el aprendizaje de las derrotas. Hay una tradición que muchas veces las derrotas nos terminan educando más. Pero el campo popular enfrentó la dictadura de Terra en la década del 30 con los partidos históricos de la izquierda. Heroicos partidos históricos de la izquierda, pero separados. Centrales, sindicales, separadas. La parte democrática del vallismo, por un lado. La parte democrática del Partido Nacional, por otro. Pagó con la derrota. Las luchas sindicales, cuando el movimiento social estaba fragmentado. Los resultados eran de derrota y represión. Es bueno recordar el aniversario cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda. La muerte de María del Carmen Díaz en la Teja, en la huelga de Ferrosmal. Los obreros de la industria frigorífica asesinados. Es bueno recordar cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda. Una bandera que siempre y hoy más hay que levantar muy en alto de los militantes de izquierda y luchadores. Que es la solidaridad que tuvo el pueblo uruguayo con la Guatemala en momentos de intervención del imperialismo. Con el golpe de Estado en Brasil. Con la invasión a República Dominicana. Es bueno recordar cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda. Esa consigna maravillosa que en el 58 alumbró retumbando las calles diciendo obreros y estudiantes unidos y adelante. ¿Cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda? El Congreso del Pueblo. Porque todo lo que nos podamos criticar en lo que nos falta avanzar en materia de redistribución no va a venir de la mano del neoliberalismo. Y todo lo que podamos criticar que nos falta avanzar en materia de derechos humanos no va a venir de la mano del neoliberalismo. Todo lo que podamos criticar que nos falte avanzar en materia de derechos laborales, de derechos humanos, de políticas sociales, de vivienda. Y hay una batalla que es la más grande de todas que es la cultural que se da luchando. Hay que sentir los dolores de nuestro pueblo. Lo que tenemos que hacer ahora es atarle el cajabela al gato. Es salir a convencer que vale la pena luchar. Es salir a convencer que vale la pena organizarse. Es salir a convencer que vale la pena la solidaridad. Es salir a convencer que la vida se vive en serio cuando se pega la lucha de nuestro pueblo. Unidad para vencer. Como decíamos hace unos meses, nos vamos a ver en las urnas y en las urnas vamos a ser más por un cuarto gobierno que viva el Frente Amplio. Bueno, esto me recuerda a algunos tiempos. Me recuerdo cuando la izquierda cristiana salió, la izquierda dura, ¿no? Que no es frecuente en otras latitudes. Era izquierda, izquierda. Y había que ganarse el terreno en las asambleas, ¿no? Y estábamos entre la universidad y la universidad menor en la siguiente que era el IABA, ¿no? En el Instituto Arredo Vázquez. Ahí fue donde compartí muchas batallas con mi querido Roberto Comenzoro que nunca me imaginé que iba a tener la muerte que tuvo, ¿no? Nunca se me imaginé eso. Había un jefe de policía que era juez de fútbol internacional y él tenía que correr. Jefe de inteligencia y enlace, ¿no? Otero, ¿verdad? Y los compañeros se echaban sus tragos de muy buen whisky y los uruguayos siempre se dijeron esos lucos en las rondas de final de la jornada cuando no había emergencias. Y él decía, pero le voy a decir venezolano, vos sos un pichirre, allá de ser un machete, no querés contribuir. Y yo, no, de repente, él me lo contó. Llevo la botella de whisky y se los dejo ahí. Yo estoy con ustedes en los ratos libres, pero yo soy el comisario de inteligencia y enlace. Me debo a la seguridad de la nación, pero también soy juez internacional de fútbol y tengo que correr 90 minutos. Si me he hecho los tragos que se echan ustedes, no estoy entrenado para ser un juez internacional. Y él me decía una cosa importante. Fue un testimonio muy honesto y muy raro. Él sabía que yo venía de baja, honorable de la Fuerza Aérea, que de los cuatro de mi colegio nos fuimos porque se venía el golpe y no queríamos meternos en eso. Y me dice, yo a los tupamaros no los torturo. Yo interrogo. Yo hago inteligencia. Y por eso creo que me respetan. Bueno, vino un envidioso después que nos voy a nombrar. Bueno, sí lo voy a nombrar. Borán Charquero. Y dijo, no, aquí hay que tener mano dura y yo soy ahora el nuevo jefe de la policía y le voy a dar con todo. Y se andaba con un carro blindado, un carro adelante, de escolta, otro atrás. Y lo pararon los tupamaros en plena rambla, es decir, en el malecón y en pleno día y lo dejaron como un queso grullero. Eso se superó. Pero de alguna manera, la leyenda aquella de los tupamaros, que fueron los que le cambiaron la geopolítica, la estrategia, digamos, en el ámbito geopolítico, a la lucha armada, pasando ya de la teoría a la acción. ¿Qué queda de ese romanticismo? ¿Hay alguna referencia? ¿O ya hay todo un nuevo concepto y un nuevo horizonte y unos nuevos valores? Bien. Primero que nada, recordar estas cosas son importantísimas y además también lo que decía Andrade, de recordar para luchar y demás, es importante plantear que, bueno, que la primera lucha que estamos teniendo ahí es no olvidarnos. Porque hay muchos candidatos que están planteando, bueno, la dictadura es un problema del pasado, tenemos que, si yo soy presidente, no quiero más excavaciones. Y nosotros creemos que es la historia de nuestro pueblo para saberla, para no volverla a repetir. Y por eso seguimos luchando para que haya verdad, memoria y justicia, aunque hasta hoy en día se siguen cometiendo atrocidades e injusticias con respecto a que se sepa la verdad y que quienes deben de pagar, paguen. En esa cuestión, yo tengo una valoración un poquito distinta o más moderada de lo que vos planteás, ¿no? Yo entiendo que los Tupamaros fueron un actor importante, si se quiere, en esos momentos, de fervor de las luchas armadas, producto de la Revolución Cubana muy reciente, pero que hubieron sectores de la izquierda que combatieron la clandestinidad, que estuvieron con la gente, que estuvieron con el pueblo, que muchas veces son los invisibles, de todos los sectores del Frente Amplio, ¿no? Que realmente se comieron la tortura, de los cuales tengo el honor de tener un montón de compañeros en mi sector partidario, que son testimonios vivos de lo que fue la dictadura, de lo que era la militancia en esos tiempos, y de cuando era realmente difícil jugársela por sus siguelas, porque ahí es muy fácil decir yo soy un revolucionario y quiero esto, estoy esto, porque en Uruguay hoy en día no está pasando nada, pero en esos momentos ahí se veía realmente la verdadera condición revolucionaria. Hoy, el desafío es romper la alienación que tenemos, es romper ese velo de olvido que tenemos, y estos compañeros nos pueden ayudar, y estas historias nos pueden ayudar. Yo no creo en la teoría de los dedos de moño como se está planteando en muchos lugares. Explícala. La teoría de los dedos de moño lo que plantea es que los tupamaros y los militares fueron iguales de culpables y causantes de lo que fue todas las atrocidades dentro de la dictadura cívico-militar, lo cual sabemos que no es así, porque el golpe de estado en el 73 en el Uruguay vino acompañado de una estrategia internacional que es el Plan Cóndor, que desató el golpe de estado en el 64 en Brasil, en el 73 en Chile también, en el 76 en Argentina, y que realmente generó fuerzas armadas organizadas, financiadas, entrenadas por Estados Unidos para amedrentar la amenaza comunista. Con la excusa, con esa excusa, pero haciéndole el juego a las grandes entidades transnacionales como el FMI, a los grandes empresarios. El caso de Macri, de la familia Macri, es impresionante. Empezaron con siete empresas antes de la dictadura y terminaron con 40, estatizando 40 mil millones de dólares del correo argentino, que lo están pagando todos los ciudadanos y compañeros argentinos. Y bueno, es muy complicado eso, pero nuestra tarea es reivindicar esa lucha, reivindicar a esos compañeros y entender que había un espectro más amplio y de compañeros que realmente se jugaron la ropa en esas cuestiones. Bueno, yo recuerdo los casos increíbles, ¿no? Como la fuga total de todos los tupamaros de la cárcel de máxima seguridad con un túnel espectacular, ¿no? La única que no se fugó fue a María Carlevaro, ¿no? La hermana del famoso guitarrista clásico. Una vez me la encontré y le dije, ¿cómo es que no te fugaste? Me dice, yo estaba encinta, no quería arriesgar el bebé, ¿no? Y era aquello una cosa de Robin Hood. Una vez entro de asaltar, bueno, en Montevideo había un banco en cada esquina, ¿no? En la época. Es una caricatura, pero vale. Y entro a ver un asalto porque estaba transmitiendo para, y ya en caliente, acababan de asaltar un banco y veo una señora ahí sentada. Le digo, señora, ¿qué pasó? No, yo les dije, no me hagan nada, aquí tomen mi dinero. Pero, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se fue usted? Está aquí tranquila. Me dice, ¿sabe lo que me dijeron? Señora, no queremos su dinero. Queremos el dinero de estos explotadores. Por favor, tráiganle una silla a la señora y un vaso de agua que está muy nerviosa y siguieron asaltando el banco. Esas cosas no se podían imaginar en la realidad. Parecen hechas para una película, ¿no? Y llegaron a tener un porcentaje de apoyo brutal, ¿no? Y en eso quedó la leyenda, pero ahora hay un nuevo Uruguay que hay que sacar adelante. ¿Cómo va eso? Bien. Y sobre todo el papel de la juventud que representas tú. Bueno, el papel de la juventud como ya te dije, ¿no? O sea, combatimos con un nuevo enemigo que es la cela tuya, ¿no? La alineación. Aclaremos. Hacé la tuya es dedicarte a hacer tu dinero, ¿eh? Hacé la tuya es lo demás no importa. Lo mío es lo que importa y más nada. Vos trabajá, 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 que vas a llegar a donde quieras, más allá que esté comprobado estadísticamente que si tenés dinero hasta el más tonto nace y muere con dinero y si no lo tenés hasta el más intrépido y capaz muere pobre. Más que probado, perdón. Y bueno, el desafío que tenemos actualmente es eso, salir a los centros de estudio, a los sindicatos, a los jóvenes sindicalistas, a los jóvenes que están en los barrios, en las esquinas, discutiendo de su vida cotidiana, explicarles que hay otra sociedad posible, distinta, porque hay un problema que no se han hecho pensar desde hace mucho tiempo que no hay otra realidad posible, alternativa a la realidad capitalista. Eso sí es grave, ¿eh? Claro, o sea, que a mi entender se genera mucho más cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece el socialismo real, ¿ah? En donde vos no tenés un proyecto antagónico al proyecto capitalista y como decía Andrade, ¿no? La batalla cultural en esas cuestiones es muy importante, porque desde una película de Mickey Mouse, una película de Capitán América o cualquier cosa, todo el tiempo te está implantando ideología para que vos pienses que ese es el modelo a seguir, que eso es lo deseable y para que pienses que el modelo de país a seguir es el de nuestros vecinos no tan queridos del norte, que son los que se ve que tienen la potestad de decir dónde hay crisis humanitaria, quiénes están pasando necesidades, mientras que ellos tienen más de un 40% de su población por debajo de la línea de pobreza. Y vaya que la tienen y la solidaridad no siempre aparece cuando es imprescindible, salvo en una catástrofe, porque eso tiene un costo político si no lo hace, además. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y no puedo sino pedir un replay para que nuestro invitado y no mi entusiasmo por aquella vivencia que quedaron un poco atrás pero que se llevan dentro impidan aprovechar el material vivencial que tiene aquí nuestro amigo. Señor director, vamos con ese video y yo hago mutis. Adelante. Bien, Carolina Cose, ministra de Industria, estuvo en la dirección de lo que es Antel, que es nuestra empresa Telecomunicaciones, una excelente gestora y que además encabeza, si se quiere, lo que es la propuesta del MPP. Oscar Andrade, como dije, candidato obrero con un discurso muy de clase. Daniel Martínez, el último intendente de Montevideo con una buena gestión. Mario Vergara, presidente del Banco Central del Uruguay. Oscar Andrade nació en Montevideo el 9 de agosto de 1974 y es precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Es de origen sindicalista y ha sido secretario general del ZUNCA y políticamente es miembro del Partido Comunista, donde en 2014 fue electo diputado. Terminó sus estudios secundarios de adulto y cursó dos años de Universidad de la República. Trabajó como panadero y obrero de la construcción, de albañil y carpintero. Es separado y tiene tres hijos, Mayara, Leandro y Victoria. Es hincha de Nacional. Queridas compañeras y queridos compañeros, tenemos derecho a celebrar el aniversario. Primero, porque la unidad de la izquierda es la síntesis de muchas unidades anteriores, es el aprendizaje de las derrotas. Hay una tradición que muchas veces las derrotas nos terminan educando más. El campo popular enfrentó la dictadura de Terra en la década del 30 con los partidos históricos de la izquierda. Heroicos partidos históricos de la izquierda pero separados, centrales, sindicales, separadas. La parte democrática del vallismo por un lado, la parte democrática del Partido Nacional por otro, pagó con la derrota. Las luchas sindicales cuando el movimiento social estaba fragmentado, los resultados eran de derrota y represión. Es bueno recordar el aniversario cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda, la muerte de María del Carmen Díaz en la Teja en la huelga de Ferrosmal, los obreros de la industria figurífica asesinados. Es bueno recordar cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda, una bandera que siempre y hoy más hay que levantar muy en alto de los militantes de izquierda y luchadores, que es la solidaridad que tuvo el pueblo uruguayo con la Guatemala en momentos de intervención del imperialismo, con el golpe de Estado en Brasil, con la invasión a República Dominicana. Es bueno recordar cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda, esa consigna maravillosa que en el 58 alumbró retumbando las calles diciendo obreros y estudiantes unidos y adelante. ¿Cuánto tuvo que ver con la unidad de la izquierda el Congreso del Pueblo? Porque todo lo que nos podamos criticar en lo que nos falta avanzar en materia de redistribución no va a venir de la mano del neoliberalismo y todo lo que podamos criticar que nos falta avanzar en materia de derechos humanos no va a venir de la mano del neoliberalismo. Todo lo que podamos criticar que nos falte avanzar en materia de derechos laborales, de derechos humanos, de políticas sociales, de vivienda. Y hay una batalla que es la más grande de todas que es la cultural que se da luchando. Hay que sentir los dolores de nuestro pueblo. Lo que tenemos que hacer ahora es atarle el cajabera al gato. Es salir a convencer que vale la pena luchar. Es salir a convencer que vale la pena organizarse. Es salir a convencer que vale la pena la solidaridad. Es salir a convencer que la vida se vive en serio cuando se pega la lucha de nuestro pueblo. Unidad para vencer. Como decíamos hace unos meses, nos vamos a ver en las urnas y en las urnas vamos a hacer más por un cuarto gobierno que viva el Frente Amplio. Bueno, esto es un testimonio que había que repetir porque el comentario quiero que lo hagas tú. ¿Qué extrapolamos de esto? Bien, primero que nada decirte que cada vez que escucho esto a uno se le eriza un poco la piel porque retoma un montón de cosas que uno piensa y siente todo el tiempo. Que siente el mintante de base y que realmente siente los que queremos un mundo distinto. En esta cuestión no hay mucho que agregarle a lo que plantea él. Realmente es necesario la unidad de la izquierda, es necesaria esta herramienta y es necesario un candidato como él más allá de su persona que sintetice un montón de estas características que se encuentran en él. porque el posicionamiento de clase, la necesidad de salir a articular con todas los sectores sociales entendiendo que los precisamos a todos porque son los sectores más postergados a lo largo de la historia, la necesidad de enfrentarse públicamente como no lo ha hecho otro a la Federación Rural del Uruguay, a la Cámara Empresarial, a la Asociación Rural del Uruguay que hasta en estos momentos han estado generando desestabilización de tal o igual forma con lo que es un solo Uruguay por ejemplo movimientos que con total interés de boicotear un gobierno que claramente va en pos de los más postergados de los pequeños y medianos productores por ejemplo pero como a ellos su tasa de ganancia se les desequilibra al 2% y empiezan a ponerse muy nerviosos y a estresarse y a buscar salidas non santas ¿qué es esto de un solo Uruguay? un solo Uruguay es un armado que teóricamente no tiene un trasfondo partidario pero que sabemos todos que muchos productores arroceros entre ellos destacadas personalidades de algunos departamentos que son delegados por el partido nacional participan departamentos son las provincias si como si fueran los estados vendiendo un discurso de que acá hay pueblo de que en el campo estamos todos mal de que estamos todos siendo vilipendiados por un gobierno que nos saca todo y que no nos ayuda y al mismo tiempo piden plataformas reivindicativas con cuestiones como aporte de arma la posibilidad de comprar combustible afuera y cotizaciones del dólar exageradas para poder beneficiarse con la timba cambiar si se quiere la timba es los juegos de azar claro nosotros le decimos timba a especular con las variaciones del dólar y las monedas duras la realidad actual para una juventud que es del relevo como eres tú y los líderes de tu edad ¿cómo presenta Uruguay? ¿qué ofrece a estos jóvenes? y la realidad actual nos presenta por lo menos una continuidad democrática y una posibilidad institucional y en la práctica para desarrollarnos técnicamente para desarrollarnos en la práctica y para construir organizaciones obviamente Uruguay tiene una historia de lucha como plantean hay grandes militantes uruguayos la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay la organización más vieja del país ha tenido posicionamientos históricos de cara a los procesos más complicados de la historia la universidad y así y bueno en eso es que los jóvenes estamos nos enmarcamos en la universidad nos enmarcamos en el territorio nos enmarcamos en los sindicatos nos enmarcamos en la federación y entendemos que tenemos que salir a trichar las calles que salir a convencer a la gente a Doña María a Juan Pueblo porque si no no hay otra porque los que quieren acumular entre unos pocos vienen por todo ya lo demostraron en todos los países vecinos insaciables y son insaciables solidaridad cero ni que se vayan a dar golpes de pecho los domingos o los los Shabbat donde sean el hecho es que Uruguay tiene una importante proporción de conciudadanos de origen hebreo y además hay sinagogas importantes yo me acuerdo Ben Gurion lo conocí de pasadita y luego conocí a Sharon aquí y fui a Israel porque me invitó Sharon pero eso es harina de otro costal la política internacional se sigue manifestando a nivel gremial hay esas cosas de vamos a hacer una pintada o vamos a meter unos cuantos los tapamuros como decían antes acá hay dos clases de izquierdistas los tupamaros y los tapamuros porque aparecían todas las noches unas pintadas y unos murales estupendos ¿no? se siguen eso o se tranquilizaron van por otros medios ahora ¿no? y bueno sin duda que las nuevas redes los nuevos medios de comunicación son esenciales pero yo no descartaría tanto los muros mirá que nosotros tenemos compañeros que están sumamente comprometidos y salen todas las noches a las pintadas a las pintadas a recorrer Montevideo incluso teniendo que levantarse a las 6 de la mañana este sin duda que son importantes este en esa en esa en esa cuestión o sea los jóvenes estamos sumamente comprometidos con esta cuestión y con lo que vos decías con respecto a las relaciones internacionales por lo menos para mi organización y mi corriente dentro de la federación es una cuestión prioritaria el tema de las relaciones internacionales entendiendo que somos países por definiciones políticas imperialistas no por concepciones propias porque si hubiésemos tenido la posibilidad de elegir realmente seríamos un pueblo hermanado y no estaríamos viviendo lo que hoy en día estamos viviendo por eso salimos a caminar por toda Latinoamérica por eso vinimos hoy tuvimos estos días acá en Venezuela manifestando el apoyo pleno y sin titular al gobierno bolivariano manifestando el apoyo pleno al gobierno sandinista al gobierno del MAS y tantos otros así que realmente han contribuido y han sido solidarios con muchos de nuestros pueblos en el desarrollo de estos gobiernos que llamamos progresistas y estos procesos los medios de comunicación digamos televisión audiovisuales radio ¿cómo están? ¿de qué lado están? ¿siguen estando del lado de Andebo o hay alguna sensibilidad social que se manifiesta más que antes? Andebo es la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos ¿acá sería la cámara de radio o televisión? Sí, Walter sigue siendo lo mismo básicamente son la herramienta de difusión de la ideología de las clases dominantes perdón que me pongo un poco ortodoxo pero es así todo lo que pasa acá yo lo pude experimentar en carne propia allá llega totalmente distorsionado llega totalmente sesgado y manipulado con intenciones de generar que la población piense que acá hay una dictadura por ejemplo piense que acá el pueblo no está movilizado en defensa de su soberanía entre otras un montón de otras cosas recientemente por ejemplo desde nuestra página sacamos un recorte del diario El País que tiene el mérito de haber sido el diario de la dictadura ¿no? Sí señor en donde critica el discurso de Óscar Andrade un tipo que siempre se ha planteado solidario con la clase trabajadora ¿no? que tiene un discurso de clase que tiene un discurso fuerte pero como realmente los pone en jaque exclusivamente y en la práctica los tipos no tienen más remedio que salir a deslegitimar y a ensuciar la cancha como siempre lo han hecho manipulando aviolentando la figura y siendo realmente amarillistas obsecuentes y funcionales a los partidos de derecha y concentrado en la gran mayoría de los medios de comunicación en tres familias de las más poderosas en el Uruguay los Schneck los Cardoso y los de Feo que seguramente vos los conocés mucho más que yo que siguen teniendo el control de un montón de medios que siguen teniendo la concentración ¿y la televisión qué pasa? el mismo mensaje pero ampliado el audiovisual pasa lo mismo y Chimentos Argentinos Chimentos Argentinos esa es la programación y entonces mira yo quiero compartir contigo algo que nos ha hermanado y nos ha unido soy tripulante honorario del Buca Escuela y mi primer título de profesor me lo dio la vieja escuela lo de viejo con respeto de la Escuela Superior de Guerra Naval entre otros te he vinculado tú sabes que yo fui alumno de la Escuela Militar de Aeronáutica y los curas tenían razón fui alumno del Colegio Pío y teníamos los aviones todo el día encima y además nací frente a una base aeronaval y llegó un momento en que tenían razón los curas no vayan no vayan pero no nos decían se acabó la Suiza de América no vayan porque se van a ver en la disyuntiva de la ética o apoyar un golpe y cuatro entramos del Colegio Pío y tres no fuimos de baja honorable pero la realidad terminé tumbando al Ministro de Hacienda como periodista estando yo acreditado en Casa de Gobierno y además afecté a 72 compañías anónimas y aquello era irrefutable era cierto y lo llaman al Congreso hay una interpelación cae el Ministro y yo quedé recontramarcado ¿no? por decir este tipo ¿qué vas a hacer? agarrá viene Ministro de Cultura que era del mismo histórico Colegio Pío y me dice agarrá una bequita y te vas a enfriar bueno Francia y me consiguió una beca a Francia y después dije me voy a ir a Francia y la historia está en América Latina y cuando llegué a Venezuela dije acá quemo las naves porque yo había visto a Renio Tolina haciendo una televisión espectacular que además era un enamorado de Punta del Este y de Uruguay y aquí estamos en esta circunstancia vamos a ver algo que nos hermana bastante y es el buque escuela tú sabes que eso son la crema de la oficialidad futura señor director tenemos un video allí y lo tenemos también cuando nos tocó el orgullo mira del cerro de Montevideo los cañones de la época española 145 metros de altura cubriendo toda la bahía la ideal bahía de bolsa que los ingleses querían sí o sí porque además está más cerca de Malvinas que Buenos Aires y ahí está el buque escuela en el centro de la toma el Bravo Eco 11 llegando al puerto de Montevideo esa bandera esa bandera tiene una historia de gigantesca hubo un error de traducción y cuando se la fueron a entregar era de ese tamaño espectacular y después todos los buques escuelas dijeron y por qué no tenemos una igual cada vez que había una regata de buques escuela empezaron a copiarse eso y ahora todos tienen banderas nacionales gigantescas y acá está la bandera uruguaya allí en el palo mayor en el tamaño que corresponde y esta fue la llegada a Montevideo cuando nos tocó ir a recibirlo como tripulante honorario que soy y realmente sentí un poco de nostalgia pero me sentí a gusto y sobre esto hay que decir algo antes de despedir la conversación queríamos mostrarte la entrada del buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11 a Montevideo Uruguay en abril pasado 2018 y luego su zarpe de Venezuela hace pocos días para un nuevo crucero de instrucción porque todos los años van así y este es el embajador sin frontera como le llamamos acá y este jueves 23 de mayo el buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11 continúa en el muelle Olimpia Medina del puerto de Cien Fuegos en la hermana república de Cuba que es el primer destino establecido de este trigésimo primer crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 ¿por qué Caribe? bueno porque con toda la guerra económica que nos están haciendo ahora tenemos más facilidades para reabastecer y todo en los puertos de esta zona y no cruzando el Atlántico pero además recorrer el Caribe no es poca cosa a mí me ha tocado navegar la cola de un huracán en el Caribe es una de las grandes experiencias y decirle que para nosotros es un orgullo hoy hicieron una visita guiada al castillo de Jagua y la tabaquería nacional por parte del capitán de navío comandante y personal de la tripulación de cadetes y están siendo recibidos y además tenemos muchas damas que además no comen cuento para trepar allá como todos los verdaderos marinos y eso que se mueve sabroso allá arriba en un mástil y esta es la salida al Bravo Eco el pasado sábado 11 de marzo al puerto de Araguaira Venezuela acompañado de esta kirpa llanera género del joropo venezolano del quinteto contrapunto de maravillosas voces académicas que interpretan géneros folclóricos populares y tradicionales de Venezuela con letras de la lírica popular y otras con los arreglos basados en el contrapunto académico y en la armonía clásica de la música europea ahí está el gran quinteto contrapunto que hizo época despedimos nuestros invitados Daniela y Michelle de la república oriental del uruguay con esta forma de hermandad y saludamos también al buque escuela uruguayo el capitán Miranda que más de una vez nos hemos cruzado en estos no voy a ser redundante cruceros no voy a ser En silencio mientras el arpa se oía, mientras el arpa se oía, porque en él ya no se supo que Kiripa se moriría, porque en él ya no se supo, óyale bien que Kiripa se moriría. En silencio mientras el arpa se ocupa, porque en él ya no se supo, óyale bien que Kiripa se moriría, porque en él ya no se supo que Kiripa se moriría, porque en él ya no se supo, óyale bien que Kiripa se moriría. Bueno, nuestro embajador sin frontera lo vimos en Montevideo, donde lo fuimos a acompañar y a recibir, y ahora lo vemos en este nuevo crucero de instrucción. Michel, un gustazo. Bienvenido siempre que pases por aquí. Llévale nuestro cariño a todos los militantes de la FEU, mi querida FEU. Yo fui uno de los formadores de AGE, Acción Gremial Estudiantil, con el tristemente desaparecido compañero que te mencionaba, ¿no? Y no quiero volver sobre eso porque se nos va a hacer un nubo en la garganta y es hora de despedir. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN 5 del Cerro Marín, donde comenzamos con satélite directo, sala de redacción. Finaliza aquí este dossier, programa de cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Gracias Michel, un saludo una vez más y disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.